Anoche yo me porté muy mal Hasta se me perdió el celular Anoche yo me porté muy mal Yo me la tiraba de su pez Hasta se me perdió el celular Es peluque Pa' que baile Pa' que goce DJ Juanda El de la voz de locutor Y DJ Chande Esta es la pareja explosiva Volumen 1 Y activo mis datos Y activo mis datos Activo, castivo, 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 castivo los datos Bueno y esta canción Le dicen los datos Nelpa Music Dale play DJ Juanda DJ Juanda Ay Ya tu sabes como es Queque Queque Viene, viene Es peluque Pa' que goce Pa' que baile Pa' que goce Uy Viene, que, 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 que Aquí va mi dato Dato, dato, dato que mi 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 dato Al piso Al piso Al piso Bueno y con esta canción Saludo a Juan Esteban En Colombia Tom Quiero saludar a los formulosos, los que nunca fallan Puro Roy Heddy Play, tiempo cachivo Verónica, la nena, la chiqui y Bessy Ahí, activadita Tiene que, tiene que, te pega, que se pega, que se pega, que se pega Ay, activo mis datos, datos, ya yo te programo hace rato Ay, me dice, pongo esa que soy su mero macho Oye, las desordenadas, y los que nunca fallan, los clases aparte Ay, ay, aprieta, oye lo me da, tiño Alberto, ojo y calor